Yo quiero saber si Jehová está aquí, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero sentir tu fuego, Señor Sentir tu presencia y tu calor Como una llama al diente, como en el Sinaí Aleluya Ay, como una llama al diente, como en el Sinaí Yo quiero saber si Jehová está aquí Como una llama al diente, como en el Sinaí Aleluya Ay, como una llama al diente, como en el Sinaí Yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero Ay, 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 ay Ay, yo quiero sentir tu fuego, Señor Sentir tu presencia y tu calor Como una llama al diente, como en el Sinaí Aleluya Ay, como una llama al diente, como en el Sinaí Yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Y yo quiero saber Oye, y con una guía maldiente como en el Sinaí Yo quiero saber si Jehová está aquí Como una andalabasaya O saca a tarabasuma o gloria Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, con una guía maldiente como en el Sinaí Ay, con una guía maldiente como en el Sinaí Yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, 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 ay Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria Andalabasaya Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Ay, con una guía maldiente como en el Sinaí Aleluya Ay, con una guía maldiente Ay, yo quiero saber Ay, yo quiero saber Señor, Señor, sentir tu presencia y tu calor Como una guía maldiente como en el Sinaí Aleluya 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 Como una guía maldiente como en el Sinaí Como una guía maldiente Ay, yo quiero saber Yo quiero saber Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria Aleluya 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 Oh, gloria, 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 oh Saca tu arrabasaya, recaca tu arrabasaya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Y yo quiero saber, y yo quiero saber, ay yo quiero saber, y yo quiero saber, ay yo quiero saber, y yo quiero saber si Jehová está aquí. Aleluya y a su nombre, y al nombre de Cristo.